Hola amigos, ¿cómo están? Estaba aquí haciendo limpieza y hace un tiempo había echado al área de tierra unas tortugas que por causas desconocidas lamentablemente fallecieron. Quiero que vean esto. No va a enfocar muy bien, pero a ver, le pongo así mi cabeza. No, le alcanza a enfocar muy bien. Pero vean, está completamente transparente. O sea, quiero que vean lo que es la belleza de lo que es otros organismos. Se empiezan a comer a este hasta dejarlo limpio. Y encontramos otra que está un poquito menos avanzada. Pero vean. Pero es increíble como el plastron o sea, está comido. Lo único que se comió básicamente toda la carne dejada en la superficie. Y por aquí tenemos otro amigo, más que ese como tiene más carne. Pero vean, es el mismo proceso. Se está secando. Está quedando básicamente el cascarón. Y que, a ver, ¿por qué me emociono tanto de esto? Porque puedes ver, o sea, que todos aquí los animales tienen un uso. Todos los microorganismos tienen un fin. Cada microorganismo tiene un fin para cada situación. Por ejemplo, los degradadores. Podemos encontrar algunos hongos. Y también hormigas, asquilines que le decimos. Y otros organismos que nos ayudan a degradar y que del puro hueso conforme la planta lo absorbe como calcio y se desbarata. Aquí por eso dice, polvo eres, el polvo te convertirás. Vas a ser parte de otro organismo. Así que, qué maravilla. La putrefacción es algo increíble donde puedes encontrar un montón de microorganismos que todos somos útiles. Todo animal, todo órgano en un cuerpo humano, por ejemplo, tiene su fin. Mucha gente dice que el apéndice no sirve para nada. Pero viven en qué? Tiene un fin, aunque la gente no lo crea. Una profesora con mucho orgullo nos dijo que sí tiene un uso. Hasta ahí fue el momento. En toda mi carrera sabía que no sirvió para nada. Pero yo en mí decía, tiene un fin, por algo está ahí. Y sí, el apéndice es un almacén de emergencia de glóbulos blancos. Funciona con el sistema inmunológico. Cuando de por sí cerca hay una infección muy fuerte que ya hay muy bajos números de glóbulos blancos. El páncreas, digo, perdón, el apéndice nos ayuda a levantarnos un poquito esa zona y poder acabar con la infección un poquito más fácil. Así que ya ven, todos, todos los organismos son, tienen un fin aquí en el planeta. Cuidémoslo, que nosotros estamos destruyendo nuestro propio planeta. Y bueno, fue un video rápido, random. Espero si te ha gustado. Dale un like, comenta, comparte y me presento. Yo soy Gustavo López, soy biólogo de profesión y soy creador de contenido educativo en plataformas digitales como Facebook, YouTube, Instagram y demás. Y pues nos vemos para el próximo amigos. Nos vemos. Un gran abrazo. Vivan la vida. Libre, libre. Vida la vida ecológicamente genial. Hasta luego.